¡Me enloqueé! ¡Me enloqueé! ¡Me enloqueé! ¡Ahora sí, vete! ¡Aaah! ¿Te vas a morir, bitch? ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Aaah! No estaba viendo a Jesús Yo estaba viendo para arriba ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a hacer! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Toma! ¡Uy! ¡Yo no sé por qué! ¡Aquí está! ¡Noooo! ¡Aquí está! ¡Oh! Vamos, vamos ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Yo no no! ¡Y otra vez! ¡Censor! ¡Fensor de la muerte! ¿Ya la viste? ¡Maldito! Aquí, se desce un poco, pues me falta Vamos, vamos. No te ganas, no te ganas. Toma. No, 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 no. No, ay no. Ay no. Toma, toma. Ay, ay, ay. Me debo bloquear los dos. Se levanta, levanta. Ay no, no se levanta. Vas a ser exterminado. Va a ser que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay no, no, no. Eso me hacía ver cool. Pero no eres cool. Uy, mira como sube. Mira yo estoy cool con mi cama. Mira mi cama, mira mi cama. Ay no. Ay no. Vale, 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 vale. Sube, sube, sube. Uy, uu, 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 uu. Me puse. Como vas a ser chamuscao. 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 Te vas a ser chicharran. Te voy a volver a dobe. No, 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 no. A dobe. Si sos a doba. Vejala. 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 Sí. Vejala. Vejala. No, no, no. Me ha perdido Me ha perdido Muy bien, encendete ¿Cómo es que se llama el caballero? Encendedor Encendedor Pues así, parezco un superbank Vamos, vamos No te doy Me lo que Pero que Pero así, vete Tomala A la madera A la madera Vámonos, vámonos Aquí siempre me ganaban Estas cosas con las titillas Aquí se caen Vas a morir Toma No, no, no Sí Sí Eh, Jerónimo Sigo vivo, carnal Cáete De cero No, no, no Vamos a romperle su madre No, 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 no No, no, no No, no ¿Dónde estoy? Ahí estoy yo ¿Qué pasó? No, no Ay, si te vas a dejar Te va a llevar el tramo Te va a llevar el tramo No, no Ay, no Ah, los dos Los dos, los dos Los dos, los dos No huyas de mí Yes No huyas No quiero morir No quiero ser fallado Tu gorra Termino acostumbrándome A pegarle la gorra Si Sí Uy Muerto Te hubiera llevado tres No me lo llevo No me lo llevo No me lo llevo No me lo llevo ¿Ese era Goku hijo? Jejeje Waaaa Fatality Jejeje ¿Qué? Noqueado Jejeje Vam, 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 vam Siempre me han hecho Jejeje Uy Esto se me iba Jejeje Jejeje Sigue, sigue Sigue, sigue No, pare ¡Ay! ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? Jejeje No es cuestión de tiempo No, no Esto es cuestión de tiempo Muerte, 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 muerte No que te mueras, no que te mueras Ah, sí Qué razón Qué pro Jeje No, 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 no No, 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 no Жjet Ah, sí Ah sí Sí, muere 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 Nay té 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 Sí kadáh Ya fui de hecho a un able cable Marce No, toma Ufff No queda No, 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 no No, 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 no Gané, gané Toma, 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 toma Que knockout Que knockout No me vas a curar, no me vas a curar Ay, uy, uy No me vas a caer Levantate, levantate Ay, que paso, paso, estoy saltando Ay, ay, ay No, 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 no se de donde ir No se de donde ir Uh, wow Ay, wow Adrenalina Ah, me jugué, me jugué Ah Vamos Vete, vete con el tren Jala la palanca y vete con la gaca Ay, me vive Vamos Tom, tom, tom Uy, uy Si Vete con Doha Sube, sube, ahí está Plus Tú no vas a subir, no vas a subir Tu Uy, qué botón No, me ha noqueado, me ha noqueado, me ha noqueado Detalles ¡Y! Soy hermanador ¡Vamos! ¿Te cuelé? ¡Cállese! ¡Que se budea! ¡Estamos guiando! ¡Uff! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! 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 Bueno amigos, este ha sido el video de la semana Si les ha gustado, denle manita arriba Suscribanse, comenten, para no perderse ningun No, eso no Si les ha gustado el video Espero que les haya gustado Amigos, espero que les haya gustado Si es así, regalenme una manita arriba Y suscríbanse al canal Que me ayudan de mucho Esto fue un Pequeño gameplay Con mi primo Se llama Daniel, decía adiós Bueno Adiós y tal vez nos vemos a la próxima Así que, nos vemos